¿Qué es la tecnología? Automatizando nuestro entorno digital y la forma en la que interactuamos con él. Y la revolución digital en la que estamos inmersos está siendo el detonante de grandes cambios y la causa a raíz de nuevas oportunidades de negocio para las empresas que están apostando por incorporarse a ella. Y el mundo empresarial tampoco es inmune a esta evolución. Cualquier compañía sueña con contar con información detallada en tiempo real que mejora la toma de decisiones, eficiencia en las operaciones y la elaboración de modelos predictivos. Y empresas como la nuestra, Accenture, estamos invirtiendo y poniendo mucha energía en cómo combinar la adaptación de los procesos, los sistemas de información, los datos, el mundo físico, el mundo virtual en un entorno ciberseguro para transformar la industria y más concretamente las factorías en factorías digitales. Y la era digital no solo nos da nuevas herramientas. Al mirar hacia un futuro donde la computación cuántica permitirá una potencia de cálculo cuasi limitada que impactará en múltiples industrias, vemos un nuevo mundo y nosotros mismos dentro de él. Y con este tremendo y continuo cambio, las empresas tenemos la oportunidad de establecer un hueco en la próxima evolución de la sociedad. Y la industria de Censa tiene, una vez más, una oportunidad increíble. Y yo creo que además un deber de ponerse la cabeza de esta nueva revolución. Pero fíjense, según un estudio de Accenture, la razón por la que los ciudadanos estiman que es necesario invertir en ciencia e innovación no es tanto saber el resultado que produce esta innovación en los propios ciudadanos, sino en la esperanza de que España sea relevante en ese proceso de mejorar cómo vivimos o que seamos un país que está marcando el ritmo de crecimiento. Sin embargo, la situación cambia cuando hablamos de invertir en la industria de defensa. Parece que la sociedad se olvida de eso y las inversiones en esta industria tienden a generar, permítanme decirlo, cierto rechazo social. Y eso se refleja en todos los estudios realizados durante los últimos años, no solo en este último. En esta industria se asimila la investigación e innovación al resultado final directo que se quiere obtener, olvidándonos de que la industria de defensa ha sido motor de innovación que ha generado multitud de servicios y dispositivos totalmente integrados en la vida civil, imprescindibles hoy en día, yo creo que todos ustedes los conocen incluso mejor que yo, Internet, GPS, microondas, los esqueletos, etc. Hay un largo número de ellos. Está claro que la combinación de talento e inversión con el liderazgo adecuado genera innovación y esto a su vez riquece y mejora en la forma en la que vivimos y trabajamos. Por lo tanto, en un entorno en el que hay una demanda de los ciudadanos de este país de incrementar las inversiones en innovación y en paralelo hay una exigencia del mundo geopolítico de incrementar la inversión y el gasto en defensa hasta llegar a ese mágico 2% del PIB, nos encontramos en el momento ideal para replicar el ecosistema de financiación, talento e industria que genere innovación. Claramente, los planeamientos de defensa orientados a la innovación y con el compromiso de la industria para participar activamente y de una forma comprometida pueden actuar como un multiplicador para el pleno desarrollo de la industria digital en España. Y ya sin más, permítanme presentarles a los componentes de la mesa redonda de hoy, a quien de antemano agradezco haber hecho un hueco en sus agendas para estar hoy con nosotros. Tenemos a mi izquierda a doña Susana de Sarriá, presidenta de Navantia. Previamente a su incorporación a Navantia como presidenta en julio del 2008, ocupó diversos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, siendo los más recientes coordinadora general de la Viceconsejería de Empleo, Empresa y Comercio y de su directora general de Industria, Energía y Minas. En su trayectoria profesional en el sector público, ha sido también directora del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que depende de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo Andaluz. Y ha realizado estancias en la Dirección General de Política Regional de la Convención Europea. A mi derecha, a don Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus. Su carrera profesional comenzó en 1985 como un joven ingeniero en la antigua casa en Getafe, donde trabajó y fue adquiriendo experiencia en distintas posiciones, tanto en fabricación como en producción, en sistemas de información, en planificación, en programas. Diez años después, Airbus le asignó la misión de crear la línea de fabricación y de montaje del Eurofighter. Alberto ha tenido una trayectoria internacional, durante diferentes etapas ha vivido en Alemania y últimamente ha sido nombrado Head of Military Aircraft dentro de la división de Airbus Defense and Space de Airbus y miembro de su equipo ejecutivo. Fue designado también, el 1 de enero de 2019, Head of Airbus Spain, función desde la que supervisa el conjunto de actividades empresariales de la compañía en el país. Y a la izquierda está también don Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture. Es presidente de Accenture en España, Portugal e Israel. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes responsabilidades en el ámbito nacional e internacional. Es también presidente de la Fundación Accenture, liderando la iniciativa Juntos por el Empleo. Preside el Consejo Directivo de la Cátedra Universidad Autónoma de Madrid, Accenture, en Economía y Gestión de la Innovación. Y es vicepresidente de la Junta de Protectores del Teatro Real de Madrid. Es gran entusiasta de su trabajo, reconocido profesional en el mercado internacional y también, por qué no decirlo, dentro de la propia Accenture. Es coautor del libro Una nueva era en banca y publica con bastante frecuencia artículos y columnas de opinión sobre la innovación y el talento. Ha sido galornado con el premio Eisenhower en el año 2013 y hace poco tiempo fue también galornado con el premio dirigente del año por la revista del mismo nombre. Después de haberos presentado, empezamos con un conjunto, una tertulia. Si os parece, os voy realizando preguntas. Empezaremos con uno, pero si alguno quiere intervenir, no tiene más que interrumpirme. Ya he avanzado en la introducción que las tecnologías digitales están contribuyendo a que las empresas alcancen resultados asombrosos y que esto implica numerosos retos. Y sabemos que España, España en particular, pero Europa en general tiene mucho potencial por delante y bastantes amenazas. Por eso, me gustaría que la primera pregunta, pues, hacerla en un ambiente así más general. Alberto, empezando por la derecha, ¿cuáles son los retos de la economía española en el sector industrial en general, en España, en Europa? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Juan Pedro, por organizar esta tertulia, como dices tú. Yo creo que es un momento oportuno para hablar del sector de defensa, aeroespacial y náutico, en el caso de Susana. Creo que es un momento para hablar de economía, industria y de digitalización. Bueno, mucha gente conocida en la sala, algunos dicen que somos un sector muy endogámico porque nos contamos las mismas cosas a los mismos siempre para convencernos de lo que ya estamos convencidos. Yo espero que además sirva esto como un foro para que sea, para una difusión mayor de todo lo que estamos comentando aquí y de la importancia del sector. Has hablado del sector industrial, un poco me referiré más adelante al sector específico aeroespacial y de defensa, pero yo creo que el primer reto que tenemos en España en relación al sector industrial es la contribución al PIB. España tiene una contribución del sector industrial al PIB del 14%. Si sumamos el sector de energía llegamos al 18%. Países como Alemania están cerca del 30% de la contribución de la industria al PIB. Y se ha demostrado durante los últimos años que si hay un sector que es resiliente a las crisis, que es capaz de mantener la situación económica, la situación de empleo, frente a situaciones de crisis, es el sector de industria. Entonces, mi primer comentario va a favor de tomémonos en serio la industria, la industria como un sector importante para el desarrollo económico, como un sector fundamental para la contribución al PIB y hagamos todo lo posible para que así sea, para que recuperemos esa actividad industrial que en otros países, como decía, el caso de Alemania o el caso de Francia, con resurgimiento industrial, el caso de Estados Unidos también. Retos. Yo creo que, como siempre, reto y oportunidad van de la mano. El principal reto que tenemos es la industria 4.0. Es la siguiente revolución que nos va a permitir montarnos en el carro del desarrollo de la industria, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de cambio cultural, de cambio cultural empresarial. Creo que la colaboración abierta entre industria, sector tecnológico y sector de innovación académico es fundamental para entornos abiertos, para entornos de desarrollo abiertos. La formación en digitalización es absolutamente esencial. Están apareciendo nuevas profesiones y desapareciendo profesiones. Hay estudios que dicen que en los próximos 20 años aproximadamente el 30% de los puestos actuales desaparecerán, pero se crearán otro 30% de puestos y tenemos que prepararnos para esta actividad. Y, en definitiva, yo diría que el reto está en la innovación y la competitividad. Innovación como elemento fundamental, como motor de cambio, y competitividad a través de la digitalización para hacer las empresas, en definitiva, más sostenibles, más eficaces y, sobre todo, más adecuadas a las necesidades de nuestros clientes. Susana, ¿qué opinas tú de los retos que se nos presenta la industria? Pues lo ha explicado muy bien. Efectivamente, la economía necesita la industria. El crecimiento económico tiene que ir de la mano del desarrollo industrial. La industria tiene esas capacidades que has anunciado de creación de empleo, pero creación de empleo estable y empleo de calidad. Es un empleo formado y cualificado que también permite mantener esos empleos en los tiempos de crisis. Eso lo da la industria en más de los sectores. La industria es el sector que más apuesta también por la innovación, que más invierte en innovación, que tiene más capacidad exportadora, que también nos permite estar más en el exterior. Todas esas capacidades de la industria se han reconocido por la Unión Europea. De manera que ellos han puesto ese objetivo también de alcanzar ese porcentaje del 20% del PIB en el 2020. En España tenemos todavía un camino para llegar a ello. Y el gobierno en España sí se ha planteado unas estrategias, una serie de retos, para alinearse con estas políticas europeas que van en esa línea de mejorar la competitividad y la productividad. También integrarse en la línea de la sostenibilidad a través de favorecer la descarbonización de la economía. Por supuesto, integrar, impulsar a las pymes como parte importante de este desarrollo industrial. Son las que llevan el día a día del trabajo. Las empresas tractoras tienen que apoyar también el desarrollo de las pymes. Pero hay que integrar todas las políticas, tanto las españolas como las europeas, como todas las políticas transversales como las que hemos visto. Por supuesto, la estrategia habla de utilizar la palanca de la digitalización para conseguir todos estos objetivos. En este momento ya no es una palanca, ya es algo imprescindible entrar en esta transformación digital. Y ahí es donde tenemos que estar todos. Y sí que el sector de la defensa es un sector que tradicionalmente ha invertido en innovación más que los demás. Como comentabas también al principio, la mayoría de los saltos tecnológicos han venido de las innovaciones en el ámbito de la defensa. Todos sabemos que luego son saltos que han pasado a la sociedad, desde los GPS hasta Internet. Quizás ahora la innovación venga también por otros caminos. Pero esa parte que hace la industria de defensa de apoyo a la innovación sigue estando, tiene que seguir estando. Esa apuesta por la digitalización hay que también aprovechar la que hace este sector. Y en esos retos tenemos que estar todos. Juan Pedro, ¿y cuál es tu opinión sobre los retos que tenemos en la industria como país? Bueno, después de lo dicho y de haber acabado una campaña electoral hace nada donde casi está todo dicho, yo creo que el reto lo ha marcado muy bien Alberto. Es decir, la industria en España es un sector menguante en lugar de creciente. Y la gracia es, radica en averiguar por qué esto es un sector menguante. Por eso me refería un poco también a la campaña electoral, porque la palabra industria desgraciadamente no ha salido en ninguno, por lo menos de los debates o de los papeles que yo he leído durante ella. Pero sin embargo está en el centro de todos los retos de los que se han venido hablando. Y creo que una reunión como esta, que intenta focalizar en la industria, en la aeroespacial en especial, que luego podemos hablar de ella, y permite conjuntar todos esos retos, pues es muy interesante. Y yo creo que los retos claramente son, por un lado, una industria exitosa depende desde mi punto de vista de tres cosas. Primero de tener ideas y productos que sean buenos, atractivos, competitivos y diferenciados. Que es algo en el que la industria española no ha hecho grandes esfuerzos, si bien, como Susana mencionaba, la aeroespacial y la defensa sí que es bastante diferente en eso. Y ha puesto la innovación siempre como bandera, pero yo creo que la innovación en la creación de productos y servicios diferenciados es algo que representa un reto. Yo creo que hemos vivido una ola de bonanza muy motivada por nuestro incremento de competitividad, ligado a la crisis, a la reforma laboral, a los vientos de cola de los que tanto se hablan, de los tipos de cambio, de los tipos de interés, de los precios del petróleo. Todo eso está desapareciendo o por desaparecer y, por lo tanto, cuando se despejen todos esos vientos, pues nos quedará que habrá que luchar por la diferenciación y la innovación como bandera si queremos que nuestros productos se vendan. El segundo tema es ser competitivos en precio. No todo es, y supongo que a nadie le apetece, volver a pasar por otra reforma laboral en la que, de nuevo, nos bajamos los salarios entre el 15 y el 30%, sino que habrá que utilizar otras palancas. Pero, sin embargo, hay otras palancas que activar, como por ejemplo los costes de la energía, sobre los que no parece que se esté actuando convenientemente. Y, sin embargo, estos costes de la energía representan una puñalada en la espalda de la industria, muy difícil, muy difícil de sobrellevar. Y el tercero es la propia estructura de la industria. Yo creo que la industria española está caracterizada por pocas grandes empresas, muy buenas, por cierto, muy internacionales, algunas muy líderes de sus sectores, y una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que ejercen, si queréis, una magnífica relación con las grandes a través de esos clústeres de industria de lo que las grandes tiran de las pequeñas. Yo creo que dinamizar esta relación es también clave. Aspirar a que tengamos muchas más empresas más grandes yo creo que es bueno, pero mientras las empresas crecen, y la mejor manera de hacerlas crecer seguramente es dinamizando mucho mejor esa conexión de las grandes con las pequeñas a todos los niveles, desde el punto de vista de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto de proyectos y productos. Hay que recordarlo, si queréis hablamos de eso, el 70% de las exportaciones que ha hecho España son exportaciones industriales. Es decir, que un revés a la industria es dar un revés a la exportación de España y un revés a la exportación de España es darle un revés a la balanza comercial y todo lo que ello implica. Con lo cual tener los ojos muy puestos ahí es importante. Bueno, pues bien, las empresas españolas, luego podemos hablar de ello, en innovación se han quedado muy por detrás. El nivel de inversión de nuestro país en I más D comparado con el entorno europeo es muy bajo, no alcanza el 1,2%. Y por poner un ejemplo, de los vecinos de al lado, Portugal está en el 1,7%, es decir, 50% más casi que nosotros en I más D más I, un país como Portugal, y por supuesto muy lejos de ese 2% al que espera Europa. Pero lo que es muy interesante también es que las pequeñas y medianas empresas en España, cuando las comparamos con las alemanas, invierten menos de la mitad en I más D, menos de 4 veces, perdón, menos que la mitad de Europa y menos de 4 veces que lo que invierten en I más D más I las alemanas. Si bajamos un poquito y vemos por qué, pues seguramente está porque las ayudas a I más D más I que reciben las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo en Francia, es 10 veces superior a la que reciben en España. Y yo creo que una reforma también del trato fiscal a las empresas para orientarlas, igual que hacemos con la contabilidad analítica, a darles señales de qué es lo que tienen que hacer, fomentando e incentivando aquello que pensamos que es bueno para el país y por lo tanto para todos, pues es un elemento absolutamente crucial a hacer. Muchas gracias Juan Pedro. En línea con lo que comentaba Juan Pedro, Susana, ¿qué crees que necesita la industria naval para continuar en esta senda exitosa que ha comenzado últimamente en Navantia? ¿Cuáles son los retos que crees que tenéis que afrontar a futuro? El sector naval y el sector de defensa en general tiene una serie de desafíos claros. El mercado de la defensa es un mercado reducido y un mercado competitivo. En primer lugar es muy proteccionista, es un mercado que por su propia naturaleza los países quieren hacerlo con su propia industria, son mercados muy domésticos y es un mercado que se ha reducido. La contratación militar naval se ha reducido en más de un 35% en los últimos 10 años. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a que nuestros competidores habituales, los pastilleros europeos, han invertido mucho en su mejora, han avanzado y han invertido en nuevos productos. Que también aparecen nuevos competidores, que por la crisis del sector civil en nuestro ámbito, pues también los competidores chinos y coreanos han empezado a hacer productos con mayor valor añadido. Eso también nos afecta claramente en este mercado que es también reducido y muy competitivo. También aparecen nuevos modelos de negocio. Ahora yo a los modelos de negocio, precisamente por estas características del mercado de defensa, hace que todos los países quieran construcción local y estamos construyendo nuevos caminos hacia la transferencia de tecnología. Nosotros tenemos experiencia, vivimos en el otro sentido de la transferencia de tecnología con países como Estados Unidos y estamos ahora ofreciendo esa transferencia de tecnología a otros países. Y se abre un camino también interesante en el apoyo al ciclo de vida. Cambia el modelo de vender y olvidarse y vendemos servicios y cuando vendemos un barco, un barco militar, empezamos a venderlo desde el principio hasta el final. Es un negocio por construir en el cual se acompaña durante toda la vida del producto mediante este apoyo al ciclo de vida. Además de esto, la situación geopolítica hace que el sector de la defensa tenga que cambiar. Las amenazas son diferentes, ya no tenemos los dos bloques, ya no defendemos nuestro territorio y nuestras aguas territoriales. Las amenazas pueden venir de lugares muy lejanos, con lo cual nuestros barcos tienen que operar en territorios muy diferentes contra enemigos muy distintos, en climas muy extremos, tropicales, árticos, con lo cual hay que diseñar productos que se adapten a estas situaciones tan diferentes, que permitan una operatividad mucho mayor en el tiempo, que puedan funcionar con menos personal. Todo eso pasa por el camino de la innovación, de los sistemas automáticos, de control remoto de la situación. Entonces, es conseguir productos muy complejos con tecnologías muy cambiantes y eso requiere estar siempre al más alto nivel en la innovación. Además, tenemos el reto de la transformación digital, es el tema de hoy, pero es uno de los retos que están ahí y que tenemos que abordar y tenemos que por primera vez en la política europea se habla de la industria de defensa, un camino nuevo que se nos abre y que está ahí. Y con toda esta situación de estos retos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos intentando hacer? Pues, por empezar por el final, estar en Europa. Europa es el camino, no podemos luchar, el enemigo ya no está en Europa, el enemigo está fuera, el competidor, digamos, está fuera y tenemos que aunar esfuerzos en Europa y tenemos que ir encontrando los caminos para hacerlo. Tenemos que también acercarnos a nuestros competidores habituales, tenemos que mejorar nuestra competitividad y tenemos que mejorar nuestra productividad. Y eso pasa claramente por la innovación, pasa por invertir en IMAX de Masí, pasa por la internacionalización, pasa por el apoyo a las industrias colaboradoras y pasa por esa transformación digital. Tenemos que separarnos de nuestros competidores, de nuestros nuevos competidores, separarnos mediante la sofisticación de los productos, otra vez, mediante la innovación, teniendo productos más complejos y productos con más valor añadido. Y también tenemos que separarnos de ellos a través de la sostenibilidad. Tenemos que ser empresas que se integran en el entorno, que se preocupan también por el entorno y la sociedad donde están, de forma diferente a esa sensibilidad que tienen esos otros países y estando en ese sentido, por encima en cuanto a esa disponibilidad. Y tenemos que abordar nuestra transformación digital. En Avantia lo hemos tenido muy claro, en nuestro plan estratégico tenemos un pilar dedicado a esa transformación digital que queremos abordar desde la aplicación de todas las tecnologías habilitadoras que nos sean de utilidad para construir todo este nuevo camino que tenemos. Volveremos a hablar de la transformación digital. Alberto, hablaba Juan Pedro de inversión en I+.D. Si por lo tanto se caracteriza la industria de defensa y la aeroespacial en particular es por invertir ingentes cantidades en I+.D. ¿Cuáles son los retos que ves para la industria aeroespacial de cara a futuro? Bueno, déjame que te haga una descripción del sector aeroespacial, en particular Airbus, y entro en las ayudas de I+.D. en un minuto. En primer lugar, por diferenciar el sector aeroespacial, el sector aeroespacial comercial y de defensa, Airbus hace este año 50 aniversario de su creación. Airbus, permitirme la arrogancia, y no es mía, yo creo que es de las cosas que en Europa funcionan bien, o es la parte de Europa que funciona bien, 50 años, nace como consecuencia del reto, del plantear a la sociedad que ya nunca más una sola nación, una sola industria, es capaz de hacer un avión completo, sino que tiene que ser a través de la unión de distintas industrias, distintos países, y a día de hoy, como decía, una aventura de éxito. El año pasado entregamos 800 aviones, tenemos una cartera de pedidos sector comercial de 8.000 aviones, quiere decir que si no hacemos las cosas mal, en principio tenemos una cartera de pedidos por los 10 próximos años. Pocas empresas en el mundo tienen este volumen. Y las perspectivas son buenas. A día de hoy la flota mundial es de unos 20.000 aviones, al 2037 la flota será de unos 47.000 aviones, más del doble, y nosotros queremos seguir estando ahí. Tenemos como reto fundamental dentro del sector civil el seguir siendo una empresa sostenible. Nos hemos planteado términos comparativos 2005 a 2050, reducir las emisiones en un 50%, y esto de nuevo enlaza con innovación, nuevas tecnologías. Esto solamente lo conseguiremos si tenemos motores más eficientes, materiales más ligeros y nuevos sistemas de producción, por una combinación de mejoras evolutivas, pero también, sin duda alguna, por una aparición de mejoras disruptivas. Y esto a nivel europeo, a nivel mundial, en España en particular, también hemos crecido, hemos crecido al ritmo que ha crecido la compañía durante los últimos años, pero también es cierto que partíamos de una situación competitiva envidiable, con elementos de fibra de carbono con referencia europea y mundial, y bueno, probablemente haya sido la situación de crisis de España, pero mientras que en Inglaterra el orden de inversión de Imas de Masí es de unos 1.200 millones de euros en 7 años, en Alemania de 280 millones anuales, o en Francia de 1.000 millones anuales durante los próximos 5 años, pues en España estamos hablando de decenas de millones distribuidos de forma muy importante, en muchas pequeñas ayudas, y si es cierto que recientemente hemos creado el plan estratégico aeronáutico y aeroespacial, lo que toca ahora es poner financiación suficiente, y sobre todo financiación estable. Somos una industria de largo ciclo, más allá de una legislatura, y necesitamos estabilidad, necesitamos presupuestos sostenidos a lo largo del tiempo. Y esto al final genera o no genera, pues el ejemplo es entre los años 93 y 2003, la inversión que se hizo en España en el sector fueron de unos 350 millones de euros, y esto generó una inversión de 35.500, 350 a 35.500, o sea que definitivamente sí. El sector de defensa, sin embargo, es un sector en el que en particular España está en demanda, nuestra contribución en defensa al PIB está en 0,9, escaso, y la mayoría de ello en gasto, poco en inversión, pues frente a Estados Unidos con un 3,6, o Inglaterra un 2,2, y las exportaciones como consecuencia en el sector de defensa en España no tiene nada que ver con lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, la exportación alcanza el treinta y tantos por ciento, en Inglaterra el 4,4 por ciento. Es cierto que llevamos unos años donde se ha producido una reducción considerable en Europa en inversiones en IMAX demasiado en el sector de defensa, pero también es cierto que la situación actual es una situación de incertidumbre, con nuevas amenazas, con crisis como el Brexit, una situación de indefinición en Europa, y yo creo que es ahora más que nunca cuando las políticas que comentaba Susana de más Europa, más política común de defensa, son fundamentales. Yo creo que aquí ha habido dos países, que son Francia y Alemania, que han dado un paso adelante con la propuesta de la creación del Ejército Común Europeo, con el lanzamiento de proyectos y programas catalizadores del sector de defensa, como son el futuro sistema de combate aéreo o de superioridad aérea, el EFCAS, como son el Eurodrone, son proyectos de mucha envergadura, como fue Eurofighter en su día, que nos van a permitir el catalizar y el estructurar y el reestructurar la industria de defensa dotándola de medios suficientes. Y en este sentido también políticas como la PESCO, la cooperación estructurada de Europa Común de la Defensa, o elementos como el EDF, el European Defence Fund, seguramente ayudarán. Tenemos que comprar más, pero comprar más inteligente. Por daros algunas referencias, comparado con Estados Unidos, en Europa tenemos 38 vehículos blindados, diferentes tipos de vehículos blindados, mientras que en Estados Unidos son 9. En Europa tenemos hasta 12 tanqueros, en Estados Unidos 4. Y sistemas de combate tenemos en Europa 19, frente a Estados Unidos 11. En resumen, una mayor consolidación de las políticas de compra, una mayor consolidación de las industrias de defensa y una mayor capacitación presupuestaria para poder llevar esto adelante. Un ejemplo de buen hacer en este sector es el MMF, que es el Multinational Multiron Tanker, que es la asociación de al menos cuatro países, de Alemania, Noruega, Holanda y Bélgica y Luxemburgo, que decide en un momento determinado comprar de forma conjunta, comprar un solo modelo y comprárselo en este caso a Airbus. Esto sin duda alguna es un buen ejemplo de las políticas que tienen que seguirse en este sentido. No solamente consolidar industrias, sino también consolidar la adquisición. Muchas gracias, Alberto. Solo un tema para el público. Debo haber unas hojas encima de la mesa, donde les animo a que hagan preguntas y reservaremos al final 10-15 minutos para las preguntas del público. Mientras tanto, la tecnología se ha convertido en uno de los protagonistas en las empresas. En el estudio que realizamos a nivel mundial, Technology Vision para el sector de Airspace and Defense en Accenture, el 79% de los directivos sostienen que las tecnologías digitales se han convertido en los cimientos tecnológicos de su compañía. Y más del 60% de los mismos creen que su competitividad no estará determinada únicamente por su organización, sino por el ecosistema en el que viven, el ecosistema que los rodea. Juan Pedro, como líder de una empresa que claramente ha apostado por la innovación, ¿cuál crees que es el papel de la innovación y sobre todo del ecosistema dentro de la innovación y el papel de las nuevas tecnologías digitales en el futuro? Bueno, si no digo que es fundamental, pensaríais que no soy yo. Yo creo que es absolutamente clave. Hablando del sector que estamos teniendo, yo creo que tenemos mucha suerte porque tenemos aquí representadas dos empresas líderes y sobre todo exitosas. Porque es verdad que Airbus, como dices tú, tiene unos pedidos para 10 años, pero es que la bandida solo nos da alegrías últimamente firmando contratos. Yo creo que ese ecosistema, sobre todo aplicado el de la innovación, aplicado a la industria de la defensa aeroespacial, pasa por hacer el reconocimiento, o mejor dicho, por destruir algunos de los mitos que yo creo que se han creado alrededor de esta industria. Es decir, a nadie le sorprende oír hablar que el sector de la construcción es un sector tractor. Entonces todo el mundo dice que hay que ayudar a las constructoras. Esto no puede acabar así, no podemos tener una crisis y parar la construcción, porque, bueno, o sea, Dios mío, el país se para. Todo el mundo acepta que el sector de la automoción es absolutamente clave. Es tractor, los tier 1, los tier 2, los tier 3. Si tú apuestas por la automoción, generas un efecto de otra acción. Sin embargo, el sector de la defensa aeroespacial es tan tractor o más como los demás, porque además de generar empleo y de generar riqueza, genera dos cosas que son tremendamente importantes, que es innovación y es talento. Y yo creo que eso a la sociedad hay que explicárselo. Es decir, incluso si no hubiera amenazas, sería bueno y muy interesante invertir en defensa e invertir en el sector aeroespacial, porque son elementos absolutamente claves y tractores de, digamos, los elementos clave para el desarrollo y la competitividad de un país en la economía en la que estamos viviendo vinculada a esta transformación digital. Por un lado, porque crea innovación. Y en este sentido, yo creo que al sector de la defensa aeroespacial español le falta, sobre todo al de la defensa, ser más flexible y más abierto. Yo llevo a Israel, como bien ha comentado Julio antes, me sorprende mucho ver el nivel de apertura de la defensa israelí a las empresas privadas, a las invenciones y los desarrollos tecnológicos que ocurren en el sector de defensa, inmediatamente traspasárselos al sector civil. Una conexión tremendamente líquida entre la universidad, las empresas y el sector de la defensa. Menos proteccionismo a la hora de pensar que las innovaciones son solo para la defensa y no se pueden compartir. Yo creo que ese ecosistema del que todo el julio pasa por flexibilizar todo eso muchísimo más. Yo siempre lo pongo como ejemplo que en el ejército israelí, cuando tú has desarrollado una innovación y la tienes dispuesta para aplicarla o se ha aplicado dentro de cualquier programa militar, al minuto dos vienen y te dicen bueno, pues ya lo has hecho, ahora vete, crea una empresa afuera y véndeselo a los demás. Nuestro modelo es diferente. Cuidado con vendérselo a alguien. Tienes que firmar aquí que esto es absolutamente confidencial, es absolutamente parte de la defensa y no se puede compartir con nadie. Yo creo que ese cambio de mentalidad, el asumir que el sector de defensa aeroespacial es un sector tractor, es tremendamente importante. Y el otro es el de talento. En el talento ocurre lo mismo. Yo creo que, no sé si lo hablaremos en esta charla o no, pero yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos para que la industria española vaya bien es el talento. No solo el 13% de la población española se dedica a la industria. El 13%, o sea que poca gente se dedica a la industria y desde luego en España poco se prepara a la gente para ser buenos industriales. Si me permitís decirlo así, las escuelas de formación profesional que deberían ser muchísimo más tractoras de todo lo que es el sector industrial están mortecinas, diría yo, o sea con poca evolución y sobre todo con poca modernización. Hoy no se enseña, me gusta siempre poner el ejemplo, Airbus ha hecho grandes cosas, por ejemplo ha implantado gafas de realidad aumentada para la construcción de ciertas partes, ciertas piezas de aviones con un incremento de productividad del 500%. Bueno, pues no hay ninguna escuela de formación profesional donde enseñen en España a la gente a hacer eso, solo ha tenido que hacer Airbus solo creándose su propia escuela porque a nadie le enseñan a diseñar, programar y gestionar las gafas de realidad aumentada. Eso sí, ingenieros aeronáuticos seguimos haciéndolos exactamente igual, seguramente que los hacíamos hace 30 años. Yo creo que el flexibilizar todo este ecosistema que pone en la misma mesa, digamos, de operaciones, el talento, la innovación y este sector de la defensa aeroespacial es absolutamente crucial entendiéndole desde el punto de vista de sector tractor de la economía. No hay que olvidar, no solamente como bien apuntaba Alberto esta mañana, el sector industrial es menguante y ocupa solo un 16%, es que la producción industrial a cierre de diciembre en el último trimestre ha caído un 6,2% y a cierre de este trimestre no tiene mejor pinta. No hablo de vuestros sectores que van bien, hablo del sector industrial en su conjunto. Gracias, Juan Pedro. Sí, hablaremos luego de talento, pero antes, permítame, Susana, que te preguntes sobre la transformación digital. Tú hablabas antes del plan estratégico que habías comentado y que la transformación digital era uno de estos componentes del plan estratégico. Antes Alberto ha hablado de la innovación en cuanto a producto, pero hablemos ahora de procesos. ¿Cómo ves el papel de la innovación en los procesos y de estas nuevas tecnologías digitales en Davantia? Nosotros, como comentaba antes, nuestro plan estratégico recién aprobado en diciembre tiene la finalidad de que seamos una empresa líder en el sector y para ello es fundamental esta transformación. Y así lo hemos querido reflejar como el segundo pilar del plan, el plan de la transformación digital. y entendemos que esto debe quedar reflejado primero en la organización, que la organización se vea claramente que le damos un papel fundamental a esta transformación. Y el objetivo de la misma es conseguir eso, conseguir una empresa puntera y para ello necesitamos la mejora de nuestros procesos, a lo mejor nuestro aumento de competitividad y productividad a través de la mejora de nuestros procesos para conseguir mejores costes, mejores plazos, mayor calidad y nuevos productos. Son los dos objetivos claros de esta transformación digital y esta apuesta por la innovación. ¿Cómo queremos conseguirlo? Pues a través de todas las tecnologías habilitadoras, encontrar las que de verdad tienen un sentido para que los resultados de la empresa sean mejores. Es fundamental actuar con mesura ante esta cantidad de tecnologías disponibles para hacer proyectos que se puedan aterrizar claramente en nuestros astilleros. El objetivo es tener unos astilleros inteligentes, hacer unas inversiones que consigan esta modernización de los astilleros, que puedan tener esos procesos inteligentes y conseguir productos inteligentes. Una de nuestras tecnologías transversales básicas es la idea del gemelo digital. Es conseguir unir a las personas y activos físicos con su gemelo digital conectados de forma inteligente a través de estos sistemas ciberfísicos. En este nuevo contrato de las fragatas que comentabas, que para nosotros va a ser esa palanca de la transformación digital, vamos a trabajar ya el barco a la vez que hacemos el barco físico, hacemos el barco digital. Un barco digital no es más que una representación virtual del mismo que lleva todos los sensores del barco, con lo cual todo lo que ocurre en uno ocurre en otro. Y eso va a vivir durante toda la vida del barco. Eso que permite, pues permite simulación, simular entornos complejos de los que hemos hablado antes en nuestra situación geopolítica, así en el coste y el riesgo que supondría hacerlo en el buque real, permite adiestrar tripulaciones también de una forma más segura y más económica y permite también un mantenimiento no preventivo, sino predictivo. Tener de entrada toda esa análisis de información, todo eso a través de, por supuesto, de big data, de internet de las cosas, de inteligencia artificial, utilizando todas estas tecnologías a través de esta, digamos, esta tecnología transversal que nos va a permitir dar ese salto tecnológico que para nosotros va a ser fundamental. Sí que quería decir que en todo este proceso de digitalización para nosotros las personas están en el centro. Y lo habíamos hablado antes, Juan, pero también es fundamental que el proceso se haga a través de un cambio cultural, un cambio en la... una cultura digital, pero también un cambio cultural que tenemos que hacer entre todos. En nuestro caso, nuestro plan estratégico también incluye ese rejuvenecimiento de la plantilla que nos va a permitir incluir a esa gente ya en este nuevo modo de hacer las cosas que nos permita ser una empresa digital. Como lo comentaba, Juan Pedro, hablaremos de personas porque evidentemente las personas tienen que estar en el centro de toda transformación. Mientras, Alberto, en Airbus lleváis ya cierto tiempo trabajando en lo que es la transformación digital, como no podría ser de otra forma en una empresa de tan largo recorrido en desarrollo de producto. ¿Cómo ves tú la innovación y las nuevas tecnologías digitales aplicadas a los procesos dentro de Airbus y que estáis preparando de cara a futuro? Bueno, absolutamente esencial. Lo comentaba antes, la palanca de generación de competitividad en los años vinideros va a ser la digitalización. Es un proyecto, es un camino que hemos emprendido que no podemos no emprender, que la compañía ha decidido que es parte de la estrategia fundamental y yo tiendo a explicarlo, intentando de hacerlo lo más sencillo posible, que la transformación digital o el camino digital que hemos emprendido se basa en tres elementos. Por un lado, lo que decimos be digital, ser más digitales, utilizar todos los elementos de la digitalización para ser más eficaces, más competitivos. Hay mucho, muy en línea con lo que ha comentado Susana, el gemelo digital como un elemento fundamental para reducir los ciclos a la mitad. Queremos que el tiempo que tardamos desde que se idea algo hasta que se pone en producción y en servicio se reduzca a la mitad. Tenemos actualmente ciclos que son muy largos, en concreto en el sector de defensa, pues el desarrollo de un avión de combate puede llevarnos diez años, en el sector civil, el desarrollo de un nuevo avión puede llevarnos cuatro o cinco años. Queremos reducir eso a la mitad. Aplicamos realidad aumentada, como comentaba Pedro, con reducciones o con incrementos de eficacia del 500%. Aplicamos robotización, aplicamos tecnologías 3D y gafas de realidad virtual para hacer prototipado rápido. Cambiamos las formas de diseñar, hacemos diseños por aproximaciones sucesivas, no hacemos el diseño tradicional de esta es la especificación, que me ha costado dos años sacarla, ponte en ella, sino traemos al cliente a nuestras instalaciones, vamos co-diseñando con él, utilizamos, como decía, metodologías de diseño rápido y eso es lo que tiene que ver con utilizar la oferta digital que existe en el mercado para ser más eficaces, para ser más competitivos, en definitiva para ser más baratos. Lo que llamamos Go Digital, es decir, cómo aprovechamos las tecnologías digitales para generar nuevos ofrecimientos a nuestros clientes, de valor añadido, que supongan una mejora competitiva. El más claro, el más evidente es, como comentaba Susana, todo lo que tiene que ver con la gestión masiva de datos. Nuestros aviones, que están aterrizando y despedando cada minuto y medio en el cielo, en los años 80 capturábamos 20.000 datos, a día de hoy capturamos 450.000 datos. A diferencia con los años 80, donde capturábamos datos y los almacenábamos, ahora capturamos muchísimos más datos de forma masiva y los tratamos. Y los tratamos para predecir a través de algoritmos que nos permiten saber de forma tentativa qué es lo que va a ocurrir. Los utilizamos para optimizar las misiones, después de una misión determinada, analizar cómo se habría hecho mejor en términos de eficacia, etcétera. Y el tercer elemento, también Susana lo ha mencionado al final, que es la transformación digital de nuestra gente. La forma de trabajar con los sistemas de compartición del conocimiento no tiene nada que ver con los sistemas anteriores. Generamos entornos de trabajo, entornos muy abiertos, donde se le hace una pregunta al aire acerca de cómo mejorar no sé qué y de repente tienes a un grupo de 20, 30 personas que de forma espontánea y de forma autogestionada deciden trabajar en ello, en entornos muy abiertos, con soluciones paralelas de cómo aplicar aquello que se ha aplicado aquí a la izquierda y a la derecha. Y eso nos dará lugar a algo para lo que todavía no tenemos respuesta, es cómo vamos a gestionar los recursos humanos del futuro. En qué forma vamos a ser capaces de remunerar a las personas, no por su posición o por su situación en la compañía, sino por el valor que añade a la compañía. Y ahora empezamos a tener medios para identificar cuál es el valor que aporta cada individuo a la compañía. No sabemos todavía, no tenemos la respuesta, somos una de las empresas que está innovando también en formas de trabajar. Lo hacemos, como vengo a decir, dentro, fuera y semipensionista. Hacemos innovación y creación de valor a través de la digitalización con elementos como elementos abiertos de desarrollo internos. Hacemos externo con adquisición de compras de emprendimiento en Silicon Valley, en Israel también. Y hacemos también pues algo intermedio con elementos de aceleración de desarrollo, como es el último que hemos creado aquí en Madrid, el BizLab, que conjuntamente con Bangalore, Hamburgo y Toulouse son los cuatro centros de Airbus para aceleración de proyectos de emprendimiento. Y tenemos el problema que tienen otras muchas empresas y que no hemos sido capaces de resolver, que es como nos dotamos de un mecanismo para que todo ese emprendimiento, generación de valor, nuevas formas de trabajar, Agile. Cuando lo incorporamos en la compañía, somos una compañía tecnológica, pero a su vez somos una compañía tradicional, conservadora. Nuestra commodity se llama seguridad y la seguridad en vuelo no está en juego. Entonces, ¿cómo conseguimos mezclar emprendimiento, desarrollo, velocidad, fallar pronto con seguir teniendo los niveles de seguridad que tenemos en la compañía? Este es el debate en el que estamos. es el centro de debate de la compañía, es el elemento fundamental de desarrollo de la compañía y sin duda alguna lo es, lo será y lo seguirá siendo por mucho tiempo porque la digitalización, como se dice por ahí, no ha llegado de visita, sino que ha llegado para quedarse por mucho tiempo. Y sí quiero subrayar lo que ha dicho Juan Pedro que efectivamente la industria seguimos sin estar en el centro del debate de la sociedad y un elemento tan fundamental como es la industria por todo lo que hemos comentado, por la capacidad que tenemos de creación de valor, por la capacidad que tenemos de spin-off a otras industrias, a otros sectores, por la capacidad que tenemos de ser resistentes, tenemos que conseguir, y esto es un poco responsabilidad de todos los que estamos aquí y director, a tu disposición para ver cómo somos capaces de publicitar, explicar, dar conocimiento, pero poner en valor a la sociedad que lo de crear riqueza de un día para otro está fantástico, pero eso ocurre excepcionalmente, la creación de riqueza contenida, sostenida de la industria a lo largo del tiempo es la forma de futuro y tenemos que visualizarnos más, una de las retos que tomé cuando tomé esta posición fue la de poner en valor lo que supone la industria, la industria aeroespacial para España y cuando entras en datos, cuando entras a ver cuál es la contribución al PIB, la contribución a la exportación, el crecimiento de empleo sostenido, el nivel salarial, etcétera, etcétera, pues yo mismo me quedé sorprendido de los datos tan absolutamente despamparantes que tenemos con respecto a otros sectores, ¿no? Bueno, pues esto no se conoce, yo creo que es un deber que pongo en mi debe y que invito a todos a que sigamos profundizando en conocerlo, explicarlo y contarlo a la sociedad. Muchas gracias, Alberto. Hemos hablado de talento, habéis hablado todos de un modo u otro de talento y antes de pasar a las preguntas del público, pues me gustaría que habláramos sobre los retos que tenemos. es el protagonista al final de toda transformación como comentaba anteriormente. Según el estudio que os mencionaba anteriormente, para el 2025 el 75% de nuestros equipos lo formarán los millennials, que son ya nativos digitales. por lo tanto, yo creo que procede a hablar ahora de ellos. Me consta que las tres compañías estéis haciendo un esfuerzo importante en todo lo que significa renovar los skills de los equipos existentes y renovar las plantillas y que además tenéis en el corazón de esta transformación pues tenéis a las personas porque al final ellos son los que ellos nosotros somos los que desarrollamos, construimos, innovamos, los que damos frente al cliente. Empezamos por ti, Susana. ¿Qué retos tenéis en Avantia para atraer al talento? Hay dos preguntas. Primero, tiene que haber talento y segundo, cómo atraerlo. Yo creo que es una queja general de todo el sector y de todo el sector que quiere transformarse digitalmente es el encontrar talento que pueda acceder a muchos de los puestos necesarios para la industria. El encontrar el camino con la universidad y lo decía Juan Pedro antes también, seguimos formando a titulaciones superiores de la misma manera que lo hacíamos antes y el mundo ha cambiado mucho. Nosotros trabajamos con todas las universidades de la zona en la que estamos, el cambio de los programas de estudios son muy a largo plazo y tenemos y tenemos que complementarlo con una formación a la salida de las escuelas y trabajamos con los colegios profesionales, con formación propia, si tenemos que conseguir esa formación si es posible, disponible y si no, dentro de la compañía. Por otro lado, cómo atraemos ese talento, cómo hacemos que una empresa sea atractiva y también ha cambiado, esos millennials de los que hablaba, esos nativos digitales buscan otra cosa a las empresas, ya no buscan una posición o un sueldo. A una persona de ese perfil hay que atraerlo con un puesto de trabajo que le permita una carrera profesional, que le permita una formación interesante y continua, que le permita también un ambiente de trabajo en el que se encuentra cómodo, un ambiente de una empresa saludable, de una empresa con flexibilidad, que le permita conciliar, que le permita tener otras aficiones y otra vida. Julio. Además de su trabajo, son cosas importantes que antes no se tenían en cuenta y que es necesario para hacer una empresa atractiva. También es necesario que tengan proyectos motivadores, proyectos retadores, una empresa que pueda ofrecer también una proyección internacional. Hoy en día es ya muy valorado también y las empresas tienen que ofrecer eso para atraer talento. Y también el nombre de la empresa, pues que sea una empresa comprometida con la sociedad, comprometida con el medio ambiente, comprometida con su entorno, también eso hace que una empresa sea atractiva para ese tipo de gente que nos viene ahora. Tenemos que hacer ese, nosotros tenemos nuestra cuarta dimensión en los tres pilares de nuestro plan estratégico, esa dimensión del cambio cultural, de hacer que la gente entre con ganas y se siente bien en la empresa y quiera aportar y trabajar en ella. Susana, Alberto, en Airbus ¿qué retos os estáis encontrando a la hora de hacer ese tipo de talento? Pues muy parecido a lo que comentó Susana, la verdad es que casi suscribiría palabra por palabra, sobre todo la última parte de lo que ha comentado. Cuando hablamos de talento, la imagen inmediata que se nos presenta es la de, bueno, en los nuevos profesiones de digitalización, aquel ingeniero o personal de FP que tiene la capacidad de trabajar con todo esto y ahí estamos trabajando y mucho, estamos trabajando y mucho con más de mil becas remuneradas al año en las universidades para capturar este talento y para saltar ese gap que existe entre la formación universitaria y lo que necesita la empresa con gente que se aproxima a nuestras instalaciones, nos conoce, nos conoce de cerca y, bueno, y ve cuál es la vocación que puede llevar a cabo y con actividades el 30% de nuestra plantilla son mecánicos, mecánicos montadores de sistemas, profesiones de muy alta cualificación y junto con el gobierno estamos trabajando en la formación profesional dual, recientemente hemos creado o hemos ayudado a crear la titulación de mecánico montador de sistemas y de aerostructuras en España con dos escuelas de formación profesional, piloto, una en Sevilla y otra en Puerto Real, para que estamos trabajando esos dos temas. Pero el elemento fundamental o elemento que ha comentado Susana que tiene que ver con el propósito. La gente que se incorpora a nuestra compañía se incorpora a una compañía con mucho recorrido, con desarrollo profesional, con desarrollo internacional, pero también con un propósito, con un propósito en su desarrollo y es el de yo quiero entrar a una empresa que está comprometida con dejar este planeta mejor de lo que se encontró. Me incorporo a una empresa que está comprometida con la sociedad, me incorporo a una empresa que ayuda a conectar gente. El elemento fundamental de movilidad en las próximas décadas va a ser la movilidad urbana, donde se producen el mayor número de movimientos, de gente que se traslada de A a B y eso significa que tenemos que trabajar en darle proyección a la movilidad urbana a través de, probablemente, sistemas aéreos, autónomos, eléctricos y eso es algo que atrae a la gente y tenemos que darle también la capacidad de atracción a través de cómo contribuyo a la sociedad lo que la sociedad da por mí. Tenemos una fundación, la Fundación Airbus, comprometida con la sociedad, tenemos miles de empleados que parte de su verano y con contribución de la compañía no se van a hacer determinadas actividades sociales que les supone que formo parte de una compañía que no solamente me da un desarrollo profesional y que contribuyo a la sociedad sino que me permite a mí como persona identificarme con los valores de la compañía. Muchas gracias Alberto. Juan Pedro, tú que tienes experiencia en diferentes industrias, ¿qué estrategias deben formular las empresas para prepararse para los retos que existirán en el futuro en el ámbito del trabajo? Bueno, yo fíjate, lo primero perteneciendo aquí una industria muy diferente a la vuestra, yo creo que es muy interesante también verificar de alguna manera cómo todas las industrias hoy están convergiendo hacia la misma cosa, es decir, que hoy un avión o un barco tiene un porcentaje de software dentro que es infinitamente mayor del que era probablemente hace 15 o 20 años y por lo tanto la industria cada vez se acerca mucho más a una industria como la nuestra que en tecnología donde lo que estamos haciendo es ser mucho más intensivos cada vez en esa tecnología y en ese software. Y en ese sentido yo creo que los retos casi que compartimos son los mismos. por un lado lo habéis comentado vosotros el asegurar que este talento que necesitamos en las compañías está preparado convenientemente mencionaba antes esta transformación que tenemos que tener las empresas de acercamiento cada vez muchísimo más a la universidad y a la escuela para asegurar que los planes de estudio tú lo mencionabas Susana tardan dos años en cambiarse o tres como poco pero hay cosas que se pueden hacer nosotros también trabajamos con institutos de formación profesional donde creamos títulos específicos para crear a nuestros propios trabajadores los trabajadores que nosotros necesitamos donde yo creo que la empresa acercarse cada vez más a los orígenes del talento y formarlo desde el inicio pues es uno de los retos importantes que tenemos por delante porque es verdad que yo creo que de la capacidad que tengamos de generar ese talento y absorberlo en las empresas depende nuestra competitividad y nuestro posicionamiento internacional en esa transformación digital de la que venimos hablando el segundo reto que para mí es muy importante es que hablamos mucho lo has dicho tú Julio antes de los millennials bueno los millennials el 75% de los empleados de nuestras empresas serán millennials ojo y viviremos también 100 años la media de vida será de 100 años y además lo haremos con una calidad de vida muy superior lo que quiere decir que en las empresas conviviremos hasta cuatro generaciones conjuntamente yo que es la mala noticia con independencia de lo que también nos digan los políticos pues muchos de los que estamos aquí trabajaremos con 75 años y no pasará nada porque tendremos un talento perfectamente disponible y una calidad de vida y un estado físico absolutamente suficiente como para seguir aportando a la sociedad y por lo tanto tenemos que convivir todos juntos y se trata también de transformarnos a nosotros mismos tú lo has dicho en el sentido nosotros no solo hemos en estos cuatro años en Accenture incorporado más de 1800 personas dentro de las 12.000 que somos en España más de 1800 personas con una formación muy diferencial en tecnologías digitales es que hemos invertido un 20% del tiempo disponible de todos nuestros profesionales existentes en esa transformación en hacerles que de alguna manera se unan a la ola y por otro lado está la propia organización tú también lo mencionabas Alberto la propia organización las formas de trabajar como digo trabajar cuatro generaciones conjuntamente no es nada fácil es decir tener 26 años y tener un jefe de 56 no es fácil pero tampoco es nada fácil tener 56 y tener un jefe de 24 y estas cosas cada vez las vamos a ver muchísimo más y nos exigen trabajar de maneras diferentes cambiar nuestras metodologías aumentar algo que en España es un problema tremendo que es la tolerancia al fallo nosotros estamos programados para ser intolerantes al fallo los que fallamos y los que evalúan nuestro fallo estamos absolutamente somos absolutamente intolerantes ante el fallo cosa que es un freno tremendo en la innovación el resultado de todo esto no es el que un conjunto pequeño de la sociedad sea capaz de desarrollar un mundo digital que mecaniza absolutamente todo como en las películas de ciencia ficción y nos deja todos vestidos de blanco paseando por la ciudad sin nada que hacer el resultado de todo esto es la aparición de un super trabajador un trabajador aumentado en realidad que lo que hace es multiplica su capacidad y por lo tanto su productividad de una manera tremenda y eso es lo que tenemos que ir interiorizando es decir un trabajador necesita estar en constante formación a partir de ahora porque la tecnología la haya desarrollado o no él le va a impactar cada día en su manera de trabajar porque no va a hacerle prescindible todo lo contrario lo que va a hacerle es exigirle que con esa utilización de tecnología sea muchísimo más productivo ocurrirá en la industria y ocurrirá en todos los sectores habrá médicos que con inteligencia artificial ya los empieza a ver con inteligencia artificial y con big data analytics pueden predecir muchísimo mejor el comportamiento del curso de una enfermedad que estamos viviendo esto no reemplaza al médico pero le hace tremendamente más efectivo y todos lo notamos en nuestra salud tendremos porque no podemos tener jueces que con inteligencia artificial y datos sean capaces de anticipar muchísimo mejor cuáles son los casos y seguramente las sentencias que tienen que poner ante casos que se han repetido en innumerables ocasiones con resultados que estarán perfectamente medidos y controlados hay trabajadores que con utilización de tecnologías como realidad aumentada serán muchísimo más productivos en el trabajo que hacen utilizando nuevas herramientas en el fondo no es ni más ni menos que el empowerment que la revolución industrial le dio a los trabajadores que antes construían construían su maquinaria o hacían su trabajo manualmente y pasaron a tener una máquina de vapor que les ayudaba y que lejos de eliminarles lo que hizo fue multiplicarles y por mucho yo creo que ese es el gran reto al que nos enfrentamos y no es de trozos de la sociedad es de toda la sociedad en su conjunto los millennials tienen un reto tremendamente importante delante que es el de realmente que la sociedad les equipemos de una manera mejor para encontrar esos nuevos puestos de trabajo que se están creando los trabajadores existentes tenemos que adaptarnos en las maneras de trabajar y en el incorporar esas tecnologías a nuestro día a día da igual que seamos blue collar o white collar todos estamos sometidos a esta transformación para dar lugar a este trabajador aumentado sin el cual la competitividad y la diferenciación de la industria española desde mi punto de vista lo tiene tremendamente difícil por lo tanto yo creo que ese es el reto más grande al que nos enfrentamos a esta transformación de la industria